La herencia cultural Pero está ligada a un colectivo, está ligado al ser humano Y la idea del ministerio y de todos los costalicenses es que podamos reconocerla y mantenerla La dirección de cultura es un programa al igual que el Melico Salazar, que la Sinfónica La particularidad es que la dirección de cultura trabaja en la gestión social de las culturas Pero lo hace de la mano de las comunidades en todos los territorios Entonces hablamos de comunidades indígenas, de comunidades campesinas, de comunidades pesqueras, fronterizas Entonces la dirección de cultura va a ir articulando planes de trabajo a nivel de las 10 regiones De acuerdo a las realidades de estas regiones Y como trabaja en comunidades va a depender mucho de las manifestaciones artísticas, culturales Y de las mismas organizaciones que hay en la comunidad Y eso es fundamental El ministerio de cultura no podría hacer nada si no tuviera esos aliados Aliados magníficos en las comunidades Que son los artesanos, los músicos, los grupos de teatro, las señoras de las cocinas ¿Verdad? En los territorios, los que cuentan cuentos, los que cuentan historias, los que tienen saberes Entonces ¿qué es el ministerio de cultura, la dirección de cultura? Es ese facilitador Para que las comunidades, parte de las comunidades, porque los recursos son escasos Pero que las comunidades puedan cantar su propia música Las comunidades puedan bailar sus propias danzas Y es un abanico Es algo maravilloso que va en transformación Porque la cultura es dinámica El país no tiene una sola identidad Son muchas identidades que suman una sola Gracias por ver el problema Un saludo Gracias por ver el video.